Dios está en todos lados, Dios conoce todas las cosas y Dios es un Dios justo. En esas tres oraciones se puede resumir todo el Salmo 139, que nos habla de estos atributos de Dios. Que está en todos lados, eso se dice que es omnipresente. Que conoce todas las cosas, eso se dice que es omnisciente. Y que Dios es justo, así se llama ese atributo, la justicia de Dios. Todo esto lo vemos en la persona de Cristo Jesús. Cristo Jesús está en todos lados, fíjense que él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que se reúne la verdadera iglesia, ahí está Cristo con ella. Él dijo, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo está en todos lados, Cristo conoce todas las cosas. Uno de los nombres de Cristo es el admirable consejero. Él es omnisciente, su sabiduría no hay quien la alcance. Muchos admiran la sabiduría de Salomón, pero en realidad Salomón solo es un tipo de Cristo. Salomón solo tenía una sabiduría prestada por nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad nos apunta hacia el verdadero sabio Jesucristo, de quien viene la sabiduría y la inteligencia. El conocimiento viene de él. Cristo nunca está aprendiendo nada nuevo. Él ya sabe todas las cosas de manera exhaustiva y profunda. El Señor conoce y él es un Dios justo. Cristo y su justicia son conocidas desde el momento que se dice que él es tres veces santo, que él es recto, que él es perfecto. Cuando vino a este mundo vivió rectamente, nunca quebró ninguno de los mandamientos de Dios. Los fariseos lo acusaban de haber quebrado mandamientos, pero eran mandamientos de hombres que ellos se habían inventado. Pero el Señor vivió una vida perfecta de pensamiento, de palabra, de obra. Siempre hizo lo bueno, nunca hizo nada malo. Nadie lo pudo acusar de ningún pecado. Y gracias a esa justicia y rectitud, hoy usted y yo tenemos salvación. Así que de nuevo, Jesús está en todos lados. Jesús conoce todas las cosas y Jesús es justo. Solo basta que veamos algunos versículos. Por ejemplo, está en todos lados. Mira el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he ahí, he aquí, ahí tú estás. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Cómo descendió del cielo, vino a las partes más profundas de la tierra, subió y luego volvió a subir al cielo. A donde quiera que vayamos, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo presente incluso en el vientre de nuestra madre. ¿Cuándo nos creó? Dice el 13. Tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe. Y recordar estos atributos del Señor Jesús nos deben de impactar nuestra mente, nuestras emociones. De manera que crezcamos en fe, en confianza. El Señor conoce todas las cosas. Miren nada más el versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Miren el 4. Dice que aún no está la palabra en mi boca y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. El Señor conoce todas las cosas. Y por último habla de la justicia de Dios. En el 19 dice, de cierto Dios harás morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Recuerde que todo es profético, ¿verdad? Está hablándonos de Jesús. Estas palabras bien podría decirle a Jesús que fue rodeado por sus enemigos que blasfemaban contra Dios. Pero Cristo Jesús se mantuvo fiel al Padre, se mantuvo fiel a la ley de Dios, se mantuvo justo y recto. ¿Cómo nos sirve a nosotros recordar estos atributos de Dios? Bueno, si Él está en todos lados, no temas porque el Señor está contigo. Él ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No tenga temor de lo que le está pasando. Usted no está solo. El Señor está con usted para fortalecerle, para darle sabiduría, para restaurarlo, para sanarlo, para proveer, para guiar. Vea a Jesús como su Salvador en todo momento con usted. Pero también saber que está con nosotros nos debe de hacer pensar que debemos de rendirle esas áreas. Porque aún nuestros pecados más ocultos, Él los conoce. Mire, dice, Él conoce todas las cosas. Conoce nuestras debilidades y a pesar de eso nos ama porque Él ha muerto por esos pecados. Él nos ha justificado. Pero si conoce todas las cosas, es momento que ya no le ocultemos nada. Le rindamos a Él esas áreas y dejemos que su Espíritu Santo nos santifique. Si el Señor lo sabe todo, Él sabe lo que está pasando y Él es poderoso para suplir cualquier necesidad. Adórale en todo momento. Recuerda practicar la presencia de Jesús. Jesús, ¿qué es eso? Estar consciente. Jesús, gracias porque estás aquí conmigo. Me amas y me quieres ayudar en mi situación. Te pido tu provisión sobrenatural y tu gracia en esta circunstancia. Siempre está contigo. Conoce todas las cosas. ¿Y de qué me sirve recordar que Él es justo? Confíe que Él le va a defender. Si le están haciendo injusticias, el Señor se va a encargar. Pero también mantengámonos fieles y leales a esa justicia. Mire qué tremendo. Cristo en la cruz nos ha justificado. Ahora nosotros tenemos la misma perfección moral de Cristo delante de Dios. Pero no nos dejó ahí. Su Espíritu Santo nos empieza a santificar. De manera que le podamos decir al Señor. Mire el versículo 23. Ore así. Con esto termino. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ore así. Al Señor Jesucristo.